Con la primera pregunta de la noche para entrar en nuestro contenido preparado y dar pues un repaso de todos los partidos que se jugaron durante el fin de Jocoro y Limeño. Otra derrota municipal y Limeño volvió a caer esta vez frente a Jocoro con un mancador de 5 a 1. Lo que le valió el despido a su timonel. Es justa la salida de Misa del Alfaro del equipo Santa Roseño. De eso vamos a platicar y les abro el espacio a ustedes televidentes para que también opinen al respecto. Y nos vamos a las acciones del campo. Por aquí cae el primero desde la media cancha. Un pase filtrado para definir así. Poner el primero del partido para Jocoro. Ahí ya empezaban. Aquí está ya los penales. El penal aquí marcaba muy bien. Pierna derecha al costado del guardia. Se terminaba tirando al otro lado contrario. Jocoro, Harold Alas. Aquí ya venía el tercero del partido. Muy similar, muy muy similar a lo que ya habíamos visto. Balón parado, la jugada en medio. Y ahí lo teníamos. Esta vez ya con el campo un poco más complicado. Esto, el lodo y difícil, difícil. Pero aún así la terminaban definiendo después de cierto nudo que se había armado en el área chica. Bueno. Y así empezaba la goleada. Así empezaba y no iba a terminar. Hablemos un poco de este partido. Grupo de Oriente. Ya pueden ver las condiciones en las que se jugó este partido. A ver, ¿cuánto de este resultado trató más sobre este partido en particular? ¿O el partido de liga de CONCACAF del juego pasado? No deja de influir, Álvaro, porque requiere un esfuerzo físico extra, que no está dentro. Por ejemplo, el rival llegaba un poco más descansado. El limeño, pues, en entre semanas, ese compromiso de alta exigencia a nivel internacional, que no dudo que también le pasa factura en este juego y se le vio. Aparte que la cancha no abona y eso hace que todavía el juego sea más trabado y un poquito más cansado. Pero esa misma condición la viven los dos equipos. Es para los dos equipos, sí. ¿Tú tuviste un desgaste físico dentro del limeño en este partido? Yo no. Yo creo que es una suma después de perder en la CONCACAF Champions y ahora están en una situación los jugadores y técnicos de presión. Y el problema es que pierde con Jokoro. Equipos que en el papel se van a estar peleando para estar en la tabla abajo. Entonces, yo creo que esto fue, rebalzó el vaso y por eso quitan a Misael. En una cultura resultadista, Camila, como la nuestra, para bien o para mal, siempre alguien debe ser señalado como culpable. Y en el caso del limeño, ese alguien fue Misael Alfaro, quien fue despedido como director técnico del limeño esta mañana. Con una marca de cero victorias, un empate, dos derrotas en liga y, por supuesto, la eliminación entre semana en la CONCACAF. En medio de circunstancias muy atípicas, hay que resaltarlo, ¿eh? Sí, señor. ¿Ha sido este despido prematuro? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Álvaro. Estabas en un grupo en el que ya cuando se empezaba a arrancar la liga previo, semanas previas lo decíamos, y el grupo de Oriente era uno de los grupos más competitivos de nuestro fútbol. Aparte, creo que no... Es muy fácil señalar al técnico. O sea, señalar al técnico es lo más fácil, porque es más fácil que señalar a los jugadores, que señalar a los jugadores. Es más fácil despedir a uno que a varios. Sí, a once, claro. Pero yo creo que no es tanto culpa de Misael Alfaro. Esto, la culpa es repartida. No podemos decir que hay un solo responsable, pero también viene de planificación, viene de que los jugadores no estén quizás al ritmo que deben estar, cosa que sabemos que la pretemporada ha sido nula, un mes. Entonces, para mí sí, muy prematuro. Yo hubiera dejado que terminara la primera fase, al menos. Bueno, de hecho ya termina la primera vuelta del grupo. De la primera fase. Correcto. Yo le daba todas las... Del grupo, de este grupo. Entonces, tú, en resumen, prematuro. Sí. Para mí, prematuro. Ok. En muchas ocasiones, cuando ocurre un despido de esta naturaleza, se habla sobre problemas dentro del camerino, ¿no? Y la famosa le hicieron la cerruchada al director técnico. Pero en este caso, por lo que yo he logrado ver, claro, desde afuera hacia adentro, pues la relación entre el cuerpo técnico, específicamente el director técnico y sus jugadores, siempre ha sido muy cercana, muy buena. Muy paternal. Muy paternal. El tipo de trabajo que Misael maneja con sus equipos es así, Álvaro. Paternal es de una relación sana. Nunca hemos visto a un Misael Alfaro confrontativo con sus equipos. En Chalatenango, recuerdo que él tenía una armonía con su equipo. Pues así como a pesar de las adversidades, Chalatenango fue un equipo que logra salir adelante y sacar resultados. Y no dudo que con Limeño haya sido así. Coincido con Camila, que me parece que es una decisión demasiadamente prematura. Que si me sorprende, no. Porque somos resultadistas, ¿no? Entonces es una decisión que la tercera fecha, si me parece un poquito... Le tendrían que haber dado chance para ver cómo se acomodaba sin tener en mente una competencia internacional. En promedio, cuando tenemos los torneos normales, hay que decirlo, los torneos como los conocíamos antes, no era la tercera fecha la que estaba viendo. Era quinta. Eso es alaica, tío. Quinta, sexta. O sea, la tercera fecha es como que ese fue el disparo. Así como, ¡ay! Estaba jugando con la pistola. Por lo general, Pájaro, cuando se toman estas decisiones de esta magnitud y de una manera de la que se toma, ¿no? Que fue muy repentina y quizás muy inesperada. El equipo ya tiene listo un plan B, por lo general. ¿Cuál sería el plan B? Bueno, ya ya estaron unos dos, tres técnicos esperando. Ese es el plan B. Yo creo que ya tienen hablado con otro técnico, ¿no? Y el problema es que se suman muchas cosas. Lo que dice Camila, de planificación. Lógico. Todos los equipos, unos un poquito mejor que otros, por capacidad económica, por lo que sea, le sacan ventaja a otros, pero a todos les va a pasar factura. Y yo creo que en lo físico es donde el limeño está dejando mucho que desear. Pero otros equipos también están sintiendo eso, ¿no? ¿Qué podrá hacer el plan B que no pudo hacer el plan A? Tomando en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. Y es que eso es lo que yo no sé, porque imagínate que tenés un equipo que armaste o que de cierta manera armó Misael Alfaro con el poco tiempo que tuvo, con los recursos que le dio el equipo. Yo no sé qué tanto te pueda venir a mejorar un plan B con algo que no has armado tú, sino que lo recibís ya armado, empezado, caminado, y de repente es que se lo arruinó en la llanta y voy a tratar de arreglarlo, pero no sabes si siempre funciona. Bueno, hablemos un poco del partido, si les parece. Una primera mitad que termina 2 a 1, pero también termina con una expulsión en contra del limeño en el minuto 43. Walter Guevara, out. Correcto. Lo cual obviamente permite que en la segunda mitad pues el rival se le tire encima. ¿Qué es si algo pudo haber hecho Misael Alfaro para evitar una goleada de esta magnitud? Te replegas un poco, cerrar espacios porque tenés un jugador menos, y lo que te pasa a factura acá es el campo, si lo vemos ahí, llega un momento que las piernas se ponen gruesas, entonces no puedes trasladar el balón, entonces todo eso te va factando. Aparte también, ¿cómo llega el limeño? Anímicamente. Anímicamente, y todo eso son factores que te pasan la factura. Y eso que fue una derrota de CONCACAF en su debut, y muy aguerrida, porque no hay que obviar que batalló en cancha. Se dio el resultado lógico, no fue una gran goleada, pero... Ok, dicho eso entonces, de haber evitado esta goleada de 1 a 5, ¿estaría Misael Alfaro todavía como director técnico de este limeño? Sí, yo creo que esto al final, como bien dice el pájaro, es la gotita que derrama el vaso de resultados que nos estaban dando. Yo quisiera pensar que sí. Porque es una goleada de 5 a 1. Bueno, pero... O sea, si es un resultado bastante aplastante para un limeño que no estaba rindiendo, pues no estaba sacando los resultados. Es la forma, ¿cómo perdiste? Exacto, pero hemos visto otras goleadas en este torneo. Pero es una suma de... Constante. ...de varios días, de varias jornadas, de varios... Y aquí el dirigente en sí no tiene la paciencia. Tiene la mecha corta. Que tienen... Y no tenía el crédito entonces suficiente Misael Alfaro, por lo visto. Interesante, ¿no? Vamos a tratar de indagar en estos próximos días, ¿qué estaba ocurriendo adentro de esa relación entre Misael Alfaro y la directiva del limeño? Que haya generado una reacción tan inmediata e incluso habrá habido fricción entre el cuerpo técnico y los jugadores y el camerino. Nuevamente, muchas preguntas, pocas respuestas. Lo único cierto es que ya tenemos la primera víctima de este torneo Apertura 2020. Diana. Vamos a responder la primera pregunta que hacíamos esta noche, que tiene que ver con este partido limeño, que al final pues termina en el despido de Misael Alfaro. ¿A ustedes en casa les parece que esta ha sido una decisión acertada o no? Nos vamos a leer comentarios en la polémica TCS Redes Sociales. Ahí nos pueden encontrar y comienzo leyendo. Suerte, ¿eh? No leo, me pueden poner aquí más cerca, por favor. ¿Y eso qué trajo Santiago? Me paro. Y lo que sí hay que mencionar, la cancha, ¿no? Ahí estoy. A ver, es que si me pueden poner, no alcanza a leer los comentarios, perdón. Si me pueden poner aquí cerca, Xavi, o cambiamos de partido más. Bueno, vamos a tratar de resolver esta falla. Es lunes, es lunes. Gracias, gracias. Eduardo Álvarez dice, mejor prevenir que lamentar. Municipal y meño, es un equipo muy fuerte y jugadores increíbles. El director no manejó bien al equipo en estos últimos partidos. Es mejor un cambio rápido que llevar un camino como el de FAS, dice. Saludos al pájaro. Te saludan, Eduardo Álvarez. A ver, Mauricio López dice, no, ya que el torneo apenas inicia, se pudo haber esperado aún más tiempo para ver los frutos de este trabajo. Pienso que no fue la mejor decisión. Saludos, Cami. Saludos. Eduardo Álvarez, me parece que no, el técnico es muy bueno, el torneo apenas inicia y eso se puede resolver tanto como el director técnico. Los jugadores también tienen que poner de su parte, correcto. Muy bien, cambiamos de partido Firpo contra Águila. Un partido que de lo que menos estamos hablando es de lo que vimos. Justamente en cancha, ¿no? La pregunta dice, Firpo Águila, ¿qué procede tras la suspensión del duelo Firpo contra Águila? La junta directiva de Firpo presentó pruebas de la venta de boletos. ¿Qué decisión deben tomar las comisiones encargadas del caso? Esa es la pregunta y entramos al análisis, Álvaro. Bueno, hablemos un poco de este Firpo contra Águila. Camila, nos trae el gol, ¿no? Vamos a ver el único tanto del partido y aquí está la falta que comete Águila en el área. Aquí está el empujón, la pierna, como usted la quiera llamar. El árbitro estaba justamente atrás y Armando Polo que se pone en el manchón penal y con la pierna izquierda termina definiendo de la siguiente manera. Para batir a Benji y poner el uno por cero en los 45 minutos que se jugaron en el Sergio Torres Rivera con muchísima gente en el estadio. Así celebraba el Firpo. Las condiciones del clima y las canchas a mí me han llamado mucho la atención. Fue un mal a lo largo de esta tercera jornada, ¿no? Malas condiciones climatológicas y obviamente los que terminan sufriendo son las canchas y por ende los jugadores. Sabemos que este partido se encuentra en estos momentos inconcluso. Pudiéramos decir que Firpo a estas alturas está ganando uno por cero. La gran pregunta es ¿cómo continuará o si es que continuará? Para poder responder algunas de estas preguntas es un gran gusto poder saludar a Juan Pablo Herrera, presidente de Luis Ángel Firpo, que nos acompaña en estos momentos acá en la polémica. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias Álvaro, Camila, Diana, señor juez, un placer saludarles. A ver, Juan Pablo, vamos al grano. ¿Qué falló ayer? Pues falló que al final, tanto que trabajamos durante tanto tiempo, la planificación de todo, todo, y pues creo que estos malos avisionados ahí que fueron más unos 40 porque teníamos ahí al señor comisario, estaba manejando todos los ingresos y todo lo demás de los avisionados, pero lamentablemente pues se le pidió de por favor, se le pidió de todo a esta gente y no se movieron. O sea, lamentablemente, porque quemaron una pancarta y las pancartas quitaban el espacio a la segunda y primera grada y luego subieron ellos a las demás gradas de arriba. Así es que vale la redundancia, pero es lamentable lo que nos pasó hoy a pesar que íbamos ganando. Así es que es así nuestra estructura, nuestro avisionado Álvaro. Mucho se ha cuestionado la cantidad de entradas vendidas al partido de ayer. Ayer, algunos incluso señalan que hubo sobreventa de boletos. ¿Cuál es la postura de Luis Angel Firpo de cara a estos señalamientos? No, para nada. Nosotros, como, o sea, siendo yo pues miembro del comité ejecutivo, siendo presidente de Firpo con un gran equipo que nos costó tanto, o sea, ustedes saben al final llevarlo hasta este partido. Pero realmente nosotros así, con mucha sinceridad, hemos estado toda la mañana y el día y la noche analizando la situación esa y se vendieron 1.250 boletos. Así es que no es así como se menciona. Lamentablemente, pues, algunos medios de comunicación, unas personas ahí que pueden inventar, porque nosotros, ustedes recuerdan que los paquetes empezamos a vender y los enumeramos del 01 al 900. Pero al final, por la situación del clima y la situación que tenemos del COVID, la gente no accedió a los paquetes, entonces cambiamos a la cuestión de los individuales y los lugares estaban, pues, del 901 al 1.800. Por eso aparecen unos números ahí elevados, pero es por esa situación, Álvaro. ¿Cuánta gente, cuánta afición entró al estadio ayer? Entró, o sea, porque tenía el control del señor comisario, 1.250 y teníamos nosotros la capacidad como el 30% de 1.370 y algo por ahí. 1.374, ese es el aforo permitido del 30% de este estadio específicamente. ¿Qué es entonces que lo que genera este malentendido? Porque, en efecto, nosotros se veía, ¿no?, que estaba un poquito más como lleno, la gente no estaba guardando el distanciamiento, y es aquí donde yo me pregunto a dónde entra el rol del comisario, por ejemplo, desde un inicio de un partido, para evitar que esto suceda? Porque, en primer caso, si se termina suspendiendo, ¿por qué se inicia jugando? O sea, ¿por qué no se suspende desde un inicio si el estadio estaba como estaba? Exactamente, eso que usted cabe mencionar es la realidad, o sea, se inició muy bien, todo normal, o sea, el comisario, pues, todavía dejamos dos espacios para cubrir poco a poco, porque al iniciar el partido, a los 15 minutos, realmente nosotros, el comisario dio la orden que cerraran los portones y ya le ingresó una persona más del inicio. Así que nos quedamos con esa gente, pero lamentablemente, pues, esta barra se agrupó y no se movió, le gritamos por los medios de comunicación, fueron los jugadores a decirles que se separaran, y también, bueno, el comisario, al final no se pudo con esa gente, no sé qué hay detrás de esa cuestión, porque si yo estoy investigando qué pasó ahí, porque no es así nomás, o sea, si el partido estaba muy, ustedes lo vieron más que nadie, lo televisaron y todo lo demás, así que, pero es así las cosas y ya sucedió que no se movieron, por nada del mundo. Entonces, en tu opinión, el partido fue suspendido de una manera errónea. Yo más creo que tenía razón el comisario con el árbitro, porque, o sea, este grupo como de 40 personas, eso fue todo, 40 personas que estaban al costado, podemos decir, norte, fue el que situó el problema, pero al final tenía razón los árbitros y también el comisario, porque está realmente para cumplirse y eso fue lo que pasó. Tú has sido muy enfático en resaltar que todas las medidas de protocolos estuvieron implementadas correctamente en el estadio. ¿Quién entonces debe asumir la responsabilidad para que dichos protocolos se cumplan adentro del estadio? La verdad que soy yo, Álvaro, como presidente, que hay que ser responsable. Lamentablemente necesitamos la colaboración de los accionados, porque pueden existir en un estadio, por ejemplo, en el estadio Cucatlan, que tiene una gran capacidad, pero si 50 aficionados se unen y no se mueven, o sea, ahí está el error. Yo creo que eso es lo que pasó con estos malos aficionados que realmente, pues, tanto nos ha costado y no se desmovieron por nada del mundo. Señor Herrera, un gusto saludarlo. ¿Qué es lo que viene ahora? Este día ha estado, señor Hueso, ha estado la comisión disciplinaria analizando la situación y esperamos que a estas alturas, pues, ya están, tienen que estar resolviendo ya esta situación porque es incómodo. ¿Qué es lo que viene? Puede ser, lo van a decidir en la reunión. Puede ser que le quiten los tres puntos o qué es lo que va a pasar, así, detalladamente. Bueno, la verdad es que, pues, depende del informe del señor comisario y los árbitros. Entonces, se pasa a la comisión disciplinaria y ellos van a tomar la decisión. Imagino que están por tomarla en este momento porque están en reunión en la federación. Es que no sé qué decisión va a tomar, repito, la comisión disciplinaria. Señor presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo saluda Camila. En caso la decisión sea que se juegue en los 45 minutos restantes, ¿más o menos en qué día estaría planeado ese partido para no interferir con las otras fechas, que son los fines de semana? En lo personal, o sea, si estuviera en mis manos, me gustaría jugar el miércoles para salir de esto y que quede ya bien claro. Pues entonces, pero será, como repito, la situación de la comisión disciplinaria. Don Juan Pablo, tengo dos preguntas, dos dudas. La primera, ¿por qué no se intentó desalojar al aficionado, a los aficionados que no estaban respetando? ¿Por qué no se optó por esa medida para no llegar a suspender el partido? ¿Con la ayuda policial? Con la ayuda policial, claro. Claro, como tenemos entendido que un inicio, así se había estipulado que se haría con la ayuda de la policía. Y número dos, usted me está diciendo que el partido tentativamente se jugaría entre semana. ¿Qué va a pasar? Me pongo a pensar como aficionada que yo compro mi boleto, no logro ver el segundo tiempo. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no puedan ir ese día? Los aficionados que pagaron su boleto por el 100% del partido y que no puedan ir, ¿qué va a pasar? O en un dado caso lo suspendan incluso. Lo verdad que no fue directamente nuestra responsabilidad, porque fueron los aficionados ahí. Yo creo que van a perder esos 45 minutos la afición de haber disfrutado por los malos aficionados, lógicamente. Y si alguien se acerca, pues tendríamos que nosotros realmente devolverle ese dinero. Pero creo que no es justo que nosotros estemos regresando esa plata. Eso es mi posición personal. Lo otro, con la cuestión esta de la seguridad, créanme, lo que el señor comisario, y también el gerente de nosotros, el gerente general, la policía... Lo que pasa es que aquí hay dos pasillos, o por lo menos un pasillo legal. No hay una ley que realmente pueda la policía entrar y decir, miren, señores, repárense. No hay una ley. Si usted ve en los buses, ve en el centro comercial, en los mercados, la gente ahí anda. Pues entonces yo creo que eso es lo que nos ha pasado. Pero sí llegó la PNC y realmente no hicieron caso a nadie, a nadie a nadie. Como junta directiva de Firpo, ya para terminar, Juan Pablo, ¿qué aprendizaje les deja esta experiencia viendo hacia adelante? No solo incluso de cara a Firpo, pero tú como parte, miembro activo de la FESFUD, y obviamente la primera división, hablando colectivamente de la primera división, ¿qué aprendizaje deja esto viendo hacia adelante? La verdad que, Álvaro, hablamos hoy con la junta directiva de la primera división, y digo yo, como presidente de Firpo, como Firpo nunca hemos querido afectar a ningún equipo. Yo siempre he preferido, pues, y ha sido mi forma de ser, que si se va a ganar o se va a perder, que sea en la cancha. Pero pues que al final, o sea, es lamentable y que sea de experiencia para los demás equipos y al final del torneo, porque repito, creo que, y no confiar en los avisionados. Aquí lamentablemente nosotros mismos, por eso es que el país no crece, por eso es que el fútbol no crece, por nosotros mismos a veces nos metemos o ingresamos la laga por la espalda. Así es que espero que realmente esto no suceda a otro equipo y que realmente sirva de ejemplo lo que nos ha pasado a nosotros. Y no confiar, no confiar exactamente, porque yo ahí sí cometí un gran error, confiar en las barras. Creí que realmente necesitaban el equipo, que tanto ellos decían que querían a Firpo nuevamente en la primera división, pero no fue así. Porque es lamentable. ¿Cómo es posible que ganando 1-0 un partido, y ustedes lo vieron, y todo lo demás, y al final hacen la cuestión de no moverse? O sea, no hicieron caso, no confiar realmente en las barras, porque no sé en qué condiciones ellos estaban. Dicho eso, y perdón que me extina, pero dicho eso entonces, el hecho de no confiar en la afición que entra al estadio, ¿qué medidas van a tomar ustedes como Luis Ángel Fipo de cara a la jornada 4, que es en casa nuevamente ante Jocoro? Nos ha dolido muchísimo, por todo el esfuerzo que se hizo, tanto la Junta Directiva como el Comité, y todo lo que estamos involucrados 100% para ello. Aquí tenemos que tomar medidas, ahorita no puedo mencionarlas, pero sí que estamos claros que vamos a tomar medidas eso sí, porque no es justo lo que ellos hicieron con el equipo, y con todos nosotros, y especialmente con el 98%, 99% de la admisión, no podemos estar jugando. Muy bien, Juan Pablo, te mandamos un fuerte agradecimiento por acompañarnos esta noche, estaremos pendientes de la decisión que tome la Comisión Disciplinaria sobre el caso, y cualquier cosa te molestamos, ¿eh? Estoy a la orden, la verdad que me da mucho gusto, y paz de buenas noches. Igualmente, ahí está Juan Pablo Herrera, presidente de Luis Ángel Firpo, y tal como está él, pues igual nosotros, ¿no? Esperando a ver qué dictamen tomen con respecto, no solo al futuro de este partido, pero también el futuro de otros juegos que se van a jugar en el Sergio Torres en este torneo domingo. Que no vuelva a ocurrir esto, eso es lo que se debe buscar. Pues lo mencionamos después de la primera jornada, ¿no? Bueno, y luego en la segunda jornada, pues todos aplaudimos el buen comportamiento, ahora volvemos a cuestionarlo. Vamos contigo, fiscal. Sí, señor, teníamos una pregunta que responder, ¿qué decisión deben de tomar las comisiones encargadas del caso? ¿Hay opciones? Cerrar el estadio, castigar con tres puntos, ¿qué se debe hacer? A ver qué opina en redes sociales la polémica. TCS, Mauricio López, lo mejor sería que se jugaran los segundos 45, ya que Firpo estaba haciendo un buen partido y no es justo que por personas irresponsables se pierda el mérito de Firpo. Saludos. Eduardo Enriquez, ojalá que lo justo sea que se jueguen los segundos 45 y que sea puerta cerrada, dice Eduardo, que también podría ser otra opción. Joel Castro, si se comprueba que Firpo ingresó más aficionados de lo permitido, debería perder los puntos. Muy bien, con esto nos vamos a nuestra primera pausa de esta noche. Regresamos para hablar de más fútbol. La polémica. Regresamos.